Hola, buenos días. Estamos con Lourdes Arastei. Estamos en la Global Pounds Conference en Madrid. Ha participado en el primer panel para la resolución de controversias y nos ha llamado mucho la atención. Además, Lourdes, aparte de ser magistrada del Tribunal Supremo, es vicesecretaria del Grupo Europeo, del Grupo GEME, que son magistrados para la mediación. Bueno, nos ha gustado mucho y queremos resaltar partes de tu discurso cuando has comentado que, por ejemplo, diagnosticar el conflicto. ¿Crees que el papel de los abogados, mediadores y todos esos jurídicos, incluso jueces, es importante diagnosticar el conflicto para dar confianza al usuario? Yo creo que es la función primera, no de los mediadores, que esos vendrán detrás, pero para poder llegar a la mediación habrá que hacer previamente el análisis de que ante qué conflicto estamos y determinar si la mediación u otro tipo de solución, o esa solución u otra, es la que en principio se ajusta más a ese conflicto concreto y no hay una fórmula estandarizada previa. Hay que conocer cuáles son los verdaderos intereses de las partes. Luego, al comienzo de la conferencia, has comentado que hemos pasado en España de cero a cien alternativas de resolución de conflictos ADR. ¿Por qué crees que es así? Bueno, porque quizá nos hemos apuntado un poco tarde, tardamos bastante en transcribir la directiva, ha costado mucho el cambio, y claro, cuando ha venido el cambio, ha venido el cambio de manera muy potente, porque realmente cuando hemos visto, si miramos nuestro entorno, vemos que estábamos atrás, ¿no? Y entonces ha habido que ponerse muy al día rápidamente. Y, por último, ¿crees que el cuerpo de magistrados, juzgados y tribunales en España está haciendo una labor o todavía está muy atrás en el tema de alternativas de resolución de conflictos? Ha habido un cambio muy sustancial del desconocimiento de la institución, de ser algo ajeno totalmente al sistema judicial, a la aceptación, al conocimiento y a la implantación, cosa que no es fácil y no solo por ese desconocimiento, sino porque necesitamos también que se doten de estructuras internas a los órganos judiciales para que puedan llevar a cabo esa solución. Pues nada, muchísimas gracias, Lourdes Arastei, magistrada del Tribunal Supremo.